¡Vamos! ¡No se ven, ah! ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Espero que estigueu bien. Bueno, avui fem una sortida, anem amb l'Ivan, i l'Ivan me va portar a la caseta de caçador que está per aquí a prop, bueno, a prop, per aquí relativament, i bueno, farem alguns curiols i alguna tiralera. Vinga, fins ara, adeu-siau. Espero que us hagi aquest vídeo, sobretot, i doneu un bon like. Adéu! Adéu, adéu! Adéu! Adéu, adéu! Adéu! Adéu, adéu! Adéu! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para que se te va casado. Bueno, este es la barra que hay aquí. Y bueno, espero que os agregue este vídeo. Vinga, hasta ahora. Adiós y au. Buah! 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 Había trozos que digo, yo no sé si hay camino aquí o no hay camino. Tela, eh? Aquí se me ha embalado un montón. Tela, tela. Tela, tela con la bajadita. Buah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Iván! ¡Iván! ¡Iván, echame la mano! Me ha acabado el canto duro, tío. ¿Sí? Sí. ¿Está patinado con la raíz? Me he desequilibrado. ¡Dame la mano! Hermano, hostia. Espera, espera. Vale. ¿Cuánto estás? ¿Puedes contar ahora? Espera, espera un momento. ¿Traes la bici? Espera, espera, espera un momento. Sí, espera. Aguantame, eh. Ahora. Sí, sí, sí. No se han puesto. Vale, ya está. ¿Sí? Suelta. ¿Sí? ¿Caso la bici, eh? Sí. ¡Joder, tío! ¡Oh, hostia! ¡Oh! Pues sí, porque en verdad... ¡Oh, tío! Es que me ha ido abarcando duro, tío. Es que me ha ido abarcando duro, tío. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios! Bajando es una cosa, pero subiendo es otra, eh ¿Qué obstáculo? Bajándolo, sí pero subiendo se me acumula la faena Tienes que estar pendiente del plato, nada más que no te toques, eh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!